Ante el incremento de casos positivos de coronavirus que reportó Sinajer el día de ayer en Francisco Morazán, Manuel Amador, presidente de las Juntas de Agua, considera que la situación podría empeorar debido a la crisis de agua que enfrentan los capitalinos. Pues nosotros venimos diciendo que en esta crisis que estamos también el Sanabá debe de ser también un poco más condescendiente que de lo poco de agua que hay pues tratar de dar un mejor servicio porque la población está exigiendo eso y también el gobierno exige que hay que estarse lavando constantemente con agua y jabón, pero la pregunta que nos hacemos es de dónde agua. Mientras tanto, Carlos Hernández, gerente de la División Metropolitana del Sanabá, dio a conocer que los niveles de los embalses siguen bajando y que tratan de hacer una buena distribución de la poca agua que hay mientras llega el invierno. En el latido está todavía más preocupante porque tiene una fuente directa de la tigra que está muy baja y está cada 15 a 20 días. Y en esa situación estamos porque los niveles están muy bajos, o sea, Concepción solo tiene alrededor de 10 millones y medio y Laurel es 4 y medio, entonces está preocupante eso. Nos mantenemos aún así ese servicio y apoyado por camiones internas en lugares que no está llegando ni idea suficiente con el proyecto del gobierno Agua para tu Barrio. Por otra parte, don Amador lamentó que muchas familias hacen un gran sacrificio para adquirir el vital líquido. Ahorita conseguir un par de barrilitos de agua, verdad, está súper escaso y los personajes que dan en estas ventas, ellos aprovechan la situación y entonces ese barril nos los toca a otros que comprarlos al precio que nos lo den. Cabe mencionar que muchos barrios y colonias se han beneficiado con el servicio gratuito que brindan las cisternas de diferentes instituciones. Sin embargo, esto solo es un paliativo ante esta crisis. Desde su IAPA Medios y Notifide le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus, les informó Lilian Flores.